paz y bien hermanos hermanas un cántico nuevo para jesús en el misterio de navidad una rima una canción festiva de un jugular del evangelio para expresarle nuestros cariños nuestros amores a jesús hoy es día uno del año hoy comenzamos una ruta que el señor la va a dirigir esta mañana a la salida del sol he venido fuera de casa y lleno de la luz que iba amaneciendo les he ofrecido un canto rimado versos en decasílabos como canto de año nuevo navidad es tiempo de reflexiones de amores y navidad ha engendrado muchos cánticos festivos nanas al niño jesús cánticos a la virgen que está alabando con romero canciones que son caprichosas y otras canciones para cantarlas ya en la iglesia en plan de meditación de amor de soliloquio con jesús servidor de ustedes está aquí atrás no pueden ver la hora sirviendo con otros hermanos en una casa de formación de religiosas y este año tenemos un grupo generoso de novicias imaginan ustedes un grupo de 14 muchachas jóvenes con su hábito su velo blanco de novicias estas mujeres que podrían estar por ahí por la vida divirtiéndose de otra manera han puesto su corazón en el señor ayer al concluir el año las directoras maestras novicias dijeron vamos a dar gracias al señor por todos los beneficios que nos ha concedido durante el año y entonces es cuando se me ocurrió presentar un cántico que fuese un cántico de amor en labios de estas jóvenes que tienen tanta ilusión en la vida para consagrarse al señor que es un cántico nuevo esta expresión no es mía es una expresión que aparece la sagrada escritura y muy específicamente los libros de los salmos he recogido las frases me puso en la boca un cántico nuevo esto nos dice el salmo 40 y hay otros salmos voy a citar los números donde se repite esta expresión en salmo 33 y en aquellos salmos laudatorios de casi diría de la parte más avanzada del salterio salmo 96 98 144 149 el salmista es decir el orante quiere expresar su alabanza su gratitud su entrega al señor con un cántico pero quisiera que este cántico fuese nuevo inédito no es un cántico nuevo uno más de la serie no es un cántico que me sale del corazón porque dios ha hecho una maravilla en mí en mi pueblo que antes no había hecho y eso merece una canción nueva nuestra vida tiene que ser hermanos y hermanas constantemente un cántico nuevo para el señor este cántico nuevo resuena luego en el apocalipsis y tenemos aquí unos pasajes en el capítulo 5 y en el capítulo 14 y cantan un cántico nuevo eres digno de recibir el libro y de abrir sus sellos porque fuiste degollado y con tu sangre has adquirido para dios hombres de toda tribu lengua pueblo y nación es el cántico nuevo que cantan a cristo glorioso en el apocalipsis y luego avanzando en el mismo libro voy a leer esta cita y cantan un cántico nuevo delante del trono delante de los cuatro vivientes y los ancianos y nadie podía aprender el cántico sino los 144 mil los rescatados de los rescatados de la tierra esos salvados esos son los que tienen en su corazón un cántico nuevo para el señor no vamos a hacer exégesis de estos versículos que tienen su género explicar específico de apocalipsis vamos pues a cantarle al niño jesús un cántico nuevo cada uno sabe cuál es ese cántico nuevo que se lo entrega al señor el cántico de mi vida porque yo he visto que dios ha sido bueno conmigo y el misterio de la encarnación es el misterio del amor total bueno vamos a cantar este cántico pero repito hermanos es un cántico que en este caso está puesto en labios de unas jóvenes novicias que no son unas muchachas ingenuas e inconscientes que son unas chicas de 18 de 20 22 años que teniendo un porvenir a la vista se han sentido atraídas por este amor misterioso para decir yo dejo todas esas posibilidades y me recluyo en un convento no para desentenderme del trajín humano y los problemas constantes que leemos día a día en la prensa sino para ofrecer todo eso al señor con el ofrecimiento de mi vida pues bueno vamos a ver cuál es este cántico nuevo y justamente un cántico nuevo para recoger todos los beneficios que el señor nos ha concedido en el año que acaba de terminar en medio de bellos cantos que canta la iglesia santa hoy elevo el canto nuevo con voz nueva en mi garganta es el cantar de cantares que los ángeles cantaban nunca ha cantado en los cielos porque era nueva la gracia jesús que de dios nacía tenía morada humana y eterno de eternidades será siempre nuestra raza mi cantar de canto nuevo será siempre la alabanza la alabanza sea gloria y la gloria acción de gracias o dios de amor que deshaces todo orgullo y gloria vana mi vida se rinde a ti entra jesús a tus anchas entra jesús y pasea por veredas perfumadas tuyas son sólo por ti soy tu virgen consagrada soy novicia que principia y nada traigo en el alda si algunas flores has visto se te escaparon dejadas soy novicia capuchina con mi bestia franciscana y como niña te digo yo quiero ser una santa más no lo quiero por mí es por tu dulce mirada porque te vean a ti cuando me vean la cara gracias jesús bien amado hoy que este año se acaba y gracias diré cada día y a ti solo sean dadas amén hermanos y hermanas ayer noche viendo la televisión a las 12 se nos presentó una escena bellísima bellísima delicadísima de pronto la televisión fue a un hospital no recuerdo el nombre un hospital maternidad donde cada año pues hay cinco unos cinco mil partos y se nos presentó como había acababa de nacer el primer niño del año dos mil veinticuatro estaba el doctor estaba las enfermeras tomaron al niño con toda delicadeza todavía se percibía que colgaba parte del cordón umbilical las enfermeras lo tenían lo midieron se lo entregaron a la madre para que sobre el pecho lo reconociera y sintiera el primer calor de la maternidad y una enfermera iba dando explicaciones y nos iba diciendo que aquello era un canto a la vida un canto a la vida que hermoso que hermosura pues miren hermanas y hermanos la imagen del niño jesús es siempre un canto a la vida es un cántico nuevo que se produce en el corazón porque día a día estamos viendo que dios está presente y dios es sólo amor sólo maravillas sigamos cantándole al niño jesús cánticos festivos cánticos que sean nanas aquí en méxico es muy bonito ver como cogen al niño jesús entre dos personas en un lienzo en una bufanda y hacen la arrulladita del niño muy bonito en la iglesia este es el niño este es el hijo de dios que a todos nos colma de bendiciones a todos ustedes una vez más feliz navidad continuemos celebrando bajo la caricia y la mirada del hijo de dios paz y bien